¡Suscríbete! 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 ¡Hermosa asistencia y peligro! De momento lo está haciendo de maravillas. La verdad no pone nada de vuelta. Por favor, quiero ver cómo recibe ese centro, cómo le pega de Bodea. Sí, bueno, a abrazarse todos, muchachos. Es que muy gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Gol para el FC Bayern Múnich. Número 6, Thiago. Tomás. Saúl. Esto puede terminar en gol. Otra vez vuelven a perder las marcas y queda mal parado. Thiago. Kimmich. Serge Gnabry. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. León Goretzka. Espacio por el lateral para Müller. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tirolín. Que espectáculo, señoras y señores. Estamos viendo el primer tiempo de la final de la UEFA Champions League. Sí, realmente es así, Fernando. Acá están las grandes figuras. ¿Quién levantará a la contra? Perdió el balón del Aleti. ¡Ojo que se puede venir la contra! Ejemplo de cómo no jugar a la contra. Terrible lo que hicieron. Esa marca férrea que después termina pasándole factura al Atlético de Madrid que regala este tiro libre. Se ha tirado al piso quizás anticipando, sí. Pero se ha llevado el contrario por delante. Llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta. ¡Era buena! ¡Bolea desviado! La oportunidad de pegar de Bolea era muy buena pero el tiro fue terrible. Y el 32, Joshua Kimmich, para ser reemplazado por el número 24, Quarantine Talisa. Joe Félix, Saúl, Morata que la tiene. Llega muy bien a reventarla. Morata. ¡Atento a Camila! ¡Enorme mando, novia! La verdad que la sacó pero que muy bien. Se viene el tigre de esquina al área. No creo que este haya sido el final que esperaban. León Goretzka. Balón de Jerónimo Atén. Por el tanto Lizó. León Goretzka. ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! Quieren una mejor oportunidad. ¡Esto puede terminar el gol! Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Sigue ganando terreno con la pelota. Tomás. ¡Saúl! ¡Qué bien la mueve la letra y quiere gol! En el nivel que se ha metido Boateng ahora para sacar la pelota. ¡Ahí se va la espalda de Martín! ¡Se va a llegar a la marca! ¡Mobre! Era buena la intención pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. León Goretzka. Tiago. Y ahora el Bayern que se recarga por el costado. Va al centro para Müller. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. ¡Mobre! Después le dije que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Coque! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! Se le ha escapado el valor al Bayern Mönch. ¡Ay! ¡Colchón para el cuadro de Rocky Blanco atacando por el costado! ¡Saúl! ¡Buencinto! Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. Tiago. León Goretzka. ¡Gran intento de Lewandowski para dejar suelo al compañero! Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. ¡Andan regalones los colchoneros! ¡Tito Lewandowski! ¡Se enredaron del fondo! ¡Tiago! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! ¡Buen! ¡Suscríbete! 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 Marquero ha vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó por el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Y con esto la pizarra 2 a 0. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. John Félix, ahí está. Lo puso de abajo en un lugar horrible para cualquier arquero, que formidable, pegaba. Este jugador es maravilloso, mirá que bien le pega. Fíjate la repetición. Rápidamente en contra de restar el doble, la respuesta que estaba buscando. Está inspirado el técnico. El partido por ahora, 2 a 1. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado, la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien la pelota. Y hay otros equipos que ganan. Ahí va, militado para definir. Qué buen balón que metió. Otra vez no, y el giganteco de la notajada. Tsunami de oportunidades en el área. Bueno, parece un cabezazo que le llegó como un pelo. Y la verdad, que resolvió como lo mejor, ni se le movió un pelo. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va, buscándola. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Morata. Tomás. Saúl. Enamorando con su pulpo, no falla un pase. Atento que parece buena. Contundente intercepción. Sigue manteniendo la pelota y le están silbando. Ahí está Müller. Rápida transición al ataque. Quiero encargar, aquella posición es mejorable. Está Kiko Levantuki. Koki los podría ayudar a levantar la coca. Levantuki. Lo hizo Kiko. Y el colaco dice, señores, acá estoy yo. Vamos a meterte acá. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Tsunami. No va para Brunowski. Ahí va por fuera. Álvaro Morata. Ha llegado muy bien a robar la pelota. No paran con la presión encima, van de David Alava. Ahí están buscando el contraataque. Y esta contra que terminó en la nada. Cuidado con esto y puede ser. Tomás. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protege bien. Toca y la mueve. Morata. Esto es de no creerle rolar como entro. Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Por el tanto, Lizó. Se asoma de la beclara. Es un genio pasando la pelota. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Transporta el balón. Se queda con la pelota después de la entrada. Jorge Resurrección Coque. Morata. Ahí va a andar levantado. A mí me parecía que estaba fiabilitado. Por el tanto, Lizó. Balón de Gerón Boateng. Al cabo de la primera mitad de esto, Marito, parece un triunfo. Hermosa asistencia y peligro. Se acerca el primer ponte. Con el fallo, Morata. El segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League. Ángel Correa. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Gerón Trippier. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Lewandowski la tiene. Ahí se queda con la pelota. Quieren Trippier. Stefan Savitz. Tomás. Saúl. No se dan por vencidos. Creen que la manera de llegar al arco rival y descontriera el guardamento y haciendo la tarea. Gran regalo del Bayern. Álvaro Morata. Tomás. Correa. Qué buen servicio. Lo dejó de acá el gol. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Estamos ante una situación bastante comprometida porque el Bayern Múnich no encuentra la pelota. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y estos, vaya que la han aprovechado. Corintán tolizó. Tito Lewandowski. El pase ahora lo recibe Thiago. Tomás. Coque. Quieren Trippier. Ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda. Coque. Ángel Correa. Tomás. Coque. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Fácil recuperación del balón. Ese jugador estaba adelantadísimo. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Thiago. Thiago. Qué bien que han llegado ese balón. Era peligroso. Saúl. Coque. Álvaro Morata. Esta puede ser buena. Clarito para que levante el servicio. Se ve el zapatazo. Y está. Goal. Con este se meten de nuevo en el partido. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia aún muy nada más. Venían armándose bien en el juego. Pero han perdido el balón. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Jorge Resure. Y un toque. Leon Goretzka. Por el tanto Lizó. Ahí está buscando el contraataque. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Tomás. Álvaro Morata. Se asoman en la ve clara. Ahí está. Tranquilo. Me equivoqué. ¿Qué pasa? ¿Por qué se enojan? Me equivoqué. Y ya está. Era buen el ataque. Pero se esfuma. Quieran trippier. Buena pelota por fuera. Ganando muy bien esa pelota por la banda. Ahí tiene la pelota. Y se puede venir a la contra. Serge Gnabry. Aplausos señores brillantes. Asistencia de Cancelo. Habrá lateral para el Bayern. Habrá cambio en el Atlético de Madrid. Leon Goretzka. Por el tanto Lizó. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Morata. Y sigue con la pelota. Se viene. Está acompañado. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Tiago. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ahí está. Levanta la bucha. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando. Lleva a esa pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Saúl. Atento que desde ahí le puede pegar. Tomás Müller. Gran regalo del Bayern. Tomás. Saúl. Esto puede terminar en gol. Interceptando el pase. Le quedan 20 minutos al partido. Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda. Ahí van los pelotas en el área. Saúl. Avanza el telagarto con la pelota. Nego Kut. Tampoco oye ni sigue el juego. León Goretzka. Serge Gnabry. Ambicioso el traslado para meter ese pelota entre líneas. No creo que este haya sido el final que esperaban. Morata. Perdió el balón del Atlético. Qué buen servicio lo deja de cara a gol. Buena pelota. Gol. El Bayern Múnich. Dos goles de ventaja. Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor porque lo que ha hecho el que es jugador, que carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Tiago. Tiago. Tiago luciéndose con ese balón para el compañero. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahora se va a lanzar desenfrenado. Se la ataca en la contra. Diego Costa. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Boyer que tapa. Sigue la jugada. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Llega cortando bien y recupera. Tiago. Thomas Müller. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Cuidado que desde el saque de manos pueden hacer daño. Bueno, Tiago. Ahí está Tiago con el balón. Responde bien la defensa. Un partido, Mario, de colección, te diría. Entraron casi todas hoy. Si hay un equipo que sabe de acá, te da. Müller. Otra enorme de habla. Era complicada, pero lo hizo perfecto. Tsunami de oportunidades en el área. Una jugada de ataque interrumpida. Con la pelota al lava. Tiago. Tiago luciéndose con ese balón para el compañero. Ahí le queda Tomasito Müller. Obla, que grande. Y el balón que continúa. Saúl. Y eran Trippier. Álvaro Morata. Tomas. Pitolo. Ojo, que le va a levantar el área. Reventaron para acabar con cualquier peligro. Con una pegajosa marca. Natiago Alcántara ahora. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Tiago. Y está. Gol. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Hat-trick. Trick contra el ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. La buena y buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Andan regalón en los colchoneros. Correcta la decisión del árbitro. Tiene libre. Diego Costa que se tira a un costado. Ya está bien parado para vender un pase cruzado. Interceptando el pase. Pitolo. Marco Llorente. Tapo no oye ni sigue el juego. Cuidado que se quita un posible contraataque. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Marco Llorente. Quieren Trippier. Saul. Morata. Balón interceptado. Han completado la jugada. Puedes entrar. Morata. Hermosa asistencia y peligro. Ahí está Morata. Otro de nuevo y el giganteco de la antajada. Tiro de esquina al centro del área. No creo que este haya sido el final que esperaba. Y ahí está Morata. Se termina todo. El Bayern Bonet. Es el dueño de la UEFA Champions League. Y ahora toca festejar. Realmente es muy Manasín de hoy. Y ahora toca festejar. Realmente es muy Manasín de hoy. Es en este momento cuando van subiendo los jugadores a este podio Mario Y seguramente se les pasa por su mente la película de la temporada Se cruza todo pero lo más importante ahora es festejar Creo que han sudado de lo lindo y ahora se merecen lo que han logrado Ya poco van llegando cada uno de los jugadores del Bayern Para hacerse con esa copa, ahí la ven de cerca Tienen otras en su vitrina Hoy su maneta que seguramente tiene un significado aparte Campeones de la UEFA Champions League Ahí van los jugadores que se acercan a su hinchada Levantan la copa, los festejan juntos Mario, esta es la comunión, este es el fútbol Los de afuera también juegan, Fernando Han sufrido a la par que los jugadores y tienen el mismo derecho a festejar Mirá como salta en los jugadores del Bayern Si lo han vivido esto antes, no se nota Parece la primera vez Es que cada vez es diferente Qué momento este Mario, ahora es cuando hay que poner la buena sonrisa Esto va a colgar en todos los pasillos de la oficina del Bayern Llegar a estas instancias y seré campeón No es fácil, lo han conseguido y hay que disfrutarlo Tito Lewandowski Se enredaron los del fondo ¡Tiego! ¡Pegó en el poste y lo pueden festejar! Bien, van por fuera para buscar espacio y por dentro ¡Tiego, Félix! ¡Está! Lo puso allá abajo en un lugar horrible para cualquiera Ahí está Müller Rápida, transición al ataque ¡Gran jugada, queda en posición, mejorada! ¡Está tito Lewandowski! Gol que nos podría ayudar a levantar la cosa ¡Clarito para que le vente el servicio! ¡Se ve el zapatazo! ¡Y está! ¡Gol! 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 Gran intento de Lewandowski para dejar solo el compañero ¡Gol! 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 ¡Gol!